Vamos a tener una semana dedicada a eventos en tiempos de COVID y un poco enfocada a bodas en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque ya cada vez son más los matrimonios que se están dando cuenta que esto no va a cambiar, que esto no se va a ir a ningún lado y, sin embargo, quieren hacer su vida juntos, porque la ilusión en realidad, aunque tenían ilusión de una fiesta grande y lo que cada quien haya planeado, pues la ilusión mayor es compartir tu vida con alguien. Entonces, muchos de estas parejas se están animando a tener bodas pequeñas. Entonces, la siguiente semana tengo toda una semana programada para compartirles tips, tanto si quieres hacer tus propias flores para tu boda, si eres florista y quieres hacer flores para vender. El martes 21 voy a hacer un centro de mesa de boda para estas bodas más pequeñas. El miércoles, en los en vivos del miércoles a las cinco y media, voy a hacer un centro de mesa súper sencillo para aquellas personas que quieren hacer sus propias flores o para aquellas personas que le quieren ayudar a la amiga o a la hija o a la sobrina a hacer las flores para su boda. Vamos a montar una mesa imperial para 12 personas y va a quedar lindísimo. Y para todas las personas que tienen membresía, así es que si tú no tienes membresía y quieres aprender más, este es el momento de enriquecer tu experiencia. El jueves vamos a tener una clase de cómo hacer en vivo y les voy a dar la lista de materiales. El ramo de novio, el ramo de novia y el butonier. Y para quienes tienen el paquete de eventos, además vamos a montar una mesa de novios o una mesa de registro súper hermosa. Vamos a hacer detalles para decorar la mesa de los novios. Van a poder tener acceso a ver todo el montaje en un jardín de cómo se viera la boda pequeña. Y para quienes tienen la clase de administración, esa clase va a ser el viernes. Y vamos a sacar costos, presupuesto, materiales y todo lo que necesites para el paquete completo. ¿A poco no está padrísimo? Va a ser una boda muy tipo de jardín, garden style. Vamos a aprovechar que todavía estamos en la zona norte del mundo, en verano. Y quienes están en el sur en invierno se pueden ir preparando para las bodas de primavera. Entonces va a estar súper, súper lindo. Los invito a que se conecten porque estoy bien emocionada con todas las flores que vamos a trabajar para estos especiales. Para quienes no tienen membresías o se conectan apenas o acaban de escuchar la palabra membresías por primera vez. Las membresías son videos exclusivos que ofrezco por YouTube. Es un servicio más de YouTube que tiene donde doy clases en vivo. Hay tres tipos de membresías. La primera membresía incluye una clase donde hacemos un arreglo floral juntos en vivo. La segunda, el segundo paquete incluye el arreglo floral más una clase donde tocamos algún tema de administración. El mes pasado tocamos el tema de algunas inquietudes y dudas que tienen las personas que están pensando abrir una florería o dedicarse a comercializar con diseños florales. Y la tercera membresía, el tercer paquete incluye las otras dos clases más algo que tenga que ver relacionado con el tema de eventos. Entonces, una vez que adquieres la membresía, tienes acceso a todos los videos anteriores que hemos compartido desde que iniciamos con este servicio, que creo que ya vamos para cinco meses. Y hemos tocado temas muy, muy padres. Y pues, la siguiente clase de membresías va a ser la siguiente semana, el jueves. Pero independientemente, si no te puedes conectar en vivo, no hay ningún problema. Los videos ahí se quedan disponibles para que los veas después. Y son independientes a los de tus cursos, ¿verdad? Ah, no tienen nada que ver con los cursos. Este es un servicio que ofrece YouTube. Esto es 100% de YouTube. Yo no tengo control. Lo único es que yo decido el material para compartir en estos videos. Adiós. 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 Gracias.